Y mi cariño sincero para la tierra más hermosa del Ecuador, Quijos, cuna de dos patrimonios culturales de la nación, Baeza Colonial y el Camino del Arriero. El Camp Municipal de Quijos se complace en invitar a la distinguida ciudadanía a la remembranza del Paseo del Arriero y la ceremonia de la entrega formal del Acuerdo Ministerial de la Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación del Camino del Arriero, itinerario cultural del Cantón Quijos, provincia de Napo. Además a un maravilloso recorrido a caballo por el antiguo Camino de Herradura desde el puente de Quijos número 2, ubicado en el sector del Antiguo Nestlé hasta el barrio Guagariacu. Este trascendental evento se realizará el viernes 23 de noviembre del presente año a partir de las 10 de la mañana. Su asistencia le dará mayor realce a este histórico acontecimiento, donde uno de los principales invitados es el Ministro de Cultura y Patrimonio, el señor Raúl Pérez Torres. Con el corazón abierto